Hola, 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 este, ahora sí, a ver, platíquenme, disculpen las fallas técnicas de la tecnología, este, ¿me escuchan ahora sí ya de corrido o se sigue escuchando entrecortado? Platíquenme, este, les ofrezco una disculpa de antemano, así que esto de la tecnología lo estamos aprendiendo, ¿verdad?, con las señales, este, si me escuchan bien, platíquenme, si me pudieran ayudar, si ahora sí se está transmitiendo bien, mucho mejor, ok, muy bien, entonces, este, rápidamente, ok, muchas gracias, pues así, ahora sí que, así nos quedamos, les decía que, que fueran por una toalla, que fueran por una botellita de agua, se va, se va a poner, esto va a ser tremenda fiesta, ok, ya, ya se escucha mejor, muy bien, les compartía que está aquí con nosotros, acompañándome aquí, Anita, este, mi roomie. Hola, chicos, buenas tardes. Nuevamente aquí para darles la bienvenida, este, le dije, levántate, nuevamente se levanta como 11, 12, pero ahora le dije, vente a echar el bailongo, ¿no? No me a qué ves. Este, si ven por ahí luego pasar un perro que tenemos, llamado Junior, pues, discúlpenos, la verdad es que luego el perro escucha música y se pone, y se mete aquí al bailongo. Bueno, comenzamos, ¿sale? Nos vamos. Lo que les comentaba, en tema de la salsa cubana, lo que bailamos en parte técnica es siempre estar pisando un pie y un pie de forma alternada. La regla es no repetir dos veces de forma consecutiva la misma pierna, la misma pierna, perdón. No puedo hacer con la derecha dos veces, ¿sí? Tiene que ser intercalado, izquierda, derecha, izquierda, ¿sale? Lo que cantamos en los tiempos la cantamos así, como 1, 2, 3, marcamos, el cuarto tiempo hacemos una pausa y luego volvemos a comenzar, 5, 6, 7 y en el 8 volvemos a hacer otra pausa. Es importante que ahí en casita hagan la pausa, el 4 y el 8, lo que le da el sabor rico al baile de la salsa cubana, ¿sale? Aunque no se marca, sin embargo es lo fundamental. Entonces, me explico, lo voy a hacer, me hago para atrás. Fíjense, lo que vamos a hacer es, empezando con la pierna derecha, empiezo y marco mi lugar, 1, después la izquierda, 2 y luego la derecha, 3. El cuarto tiempo es una pausa, ¿sale? Y vuelvo a comenzar, 5, 6, 7 y vuelvo a hacer una pausa en el 8. Inicio otra vez, y 1, 2, 3, 5, 6 y 7, ¿sale? Lo vamos a marcar aquí en el lugar, listos, última vez, y 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, 8, pausa, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, fíjense, vamos a hacer lo mismo y ahora lateral, me voy, igual, me voy para la izquierda y inicio, 1, 2, 3, pausa y 5, 6, 7, pausa. Otra vez, 1, 2, 3, pausa. Recuerden que una de las cosas fundamentales en la regla de la salsa es que no puedo repetir la misma pierna dos veces. Entonces, fíjense, aquí lo que hice en el lateral, que me fui, que terminé con la izquierda, voy a regresar con la pierna derecha, ¿sale? Y 5, 6, 7, si se dieron cuenta, fue más abierto, ¿sale? Vuelvo a explicar, me voy lateral y 1, 2, 3, pausa, que es el 4, y 5, 6, 7, pausa. Como terminé con pierna derecha, yo aquí no puedo regresar porque estaría repitiendo pierna, y esa es la regla, no puedo hacer eso. Me aviento otros 3 tiempos, 1, 2, 3, termine abierto, voy a regresar por ende, más abierto, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, y 5, 6, 7. Igual, regreso, terminé con pierna derecha, regreso con pierna izquierda, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, ¿sale? Estos son los pasos básicos laterales, ¿sale? ¿Sensillito? Lo hacemos en un solo tiempo, ¿listos? Me voy para la izquierda, me voy a poner con ustedes, me voy, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, regreso, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, regreso, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, ¿sale? Ese es el básico para el tema lateral. Y les voy a enseñar la siguiente figura, ya para tirar la canción, y tratar de que me siga, ¿sale? Lo vamos a complementar. Esta siguiente figura se llama guapea. Fíjense qué consiste la guapea. La guapea es hacia adelante y hacia atrás. Es igual, atrás, izquierda, la derecha en el centro, y la izquierda regresa al centro. ¿Sí? Atrás y al centro. ¿Sí? Estos son los primeros tres tiempos. Siguiente, 5, mando la guapea hacia adelante, 5, 6, 7, adelante y al centro, adelante y al centro. La guapea completa, como se hace la figura, es adelante y atrás, y es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, ¿sale? Bien, lo vamos a tirar con música para que lo practiquemos ahí en casa. ¿Listos? ¿Nos acompañas, Ana? Vamos a tirar la canción. ¿El reto? Encierto. Juntos! Apea, atras, adelante, atrás, adelante, atrás. Listo, vamos a ir lateral y izquierdo, listo, píntanse hoy, la vida, pero se lo dice el corazón, dígale a más la tristeza, porque a la mano hay clarenza y la que mata es la razón. Otra vez, me voy lateral y izquierdo, listo, me voy, y regreso, alable, atrás, es que le guapea, por eso manda la razón, tranquilo, pa' que no me vuelvas, no, por eso manda la razón, para que estás en serio, a la idea que me te reconozco, listo, la otra vez, última, esto es por tu amor, por eso manda la razón, lateral, me voy, y, un, dos, tres, siete, regreso, y, un, dos, tres, regreso, hasta que llegue el amanecer, vamos a ir lateral y luego, ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Lateral izquierdo! ¡Lleón! ¡Listo! ¡Atrás! ¡Patea! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vamos, vamos. y y adelante y adelante adelante suavea listo y y y y y Venga, fiesta de pelota. fiesta de pelotas se le conoce en esto del baile de la salsa cubana vende para acá, menita las fiestas de pelotas nos referimos a los a los aplausos una pelota nos referimos a un aplauso dos pelotas dos aplausos y lo máximo que se avientan es son tres pelotas en este caso pues para irnos en la dinámica del bailongo cuando terminemos la canción aviéntense fiesta de pelota que hay una figura dentro del baile más aquí lo vamos a interpretar como varios aplausos fiesta de pelota, varios aplausos ok, como nos fue en el lateral lateral izquierdo, derecho, adelante y atrás son los pasos básicos para echar el bailongo les explico que fue lo que también mandé ahorita en el baile que lo vamos a ir sumando canción por canción vamos a ir sumando figuras para terminar ahora pues ya vamos a tener un grupo de figuras que ya vamos a poder echar el bailongo les explico el que ahorita les compartimos se llama mambo mambo es de esta manera estamos en aguapea atrás dos tres delante seis siete atrás y entramos con mambo cuando vamos a hacer aguapea en vez de hacer hacia adelante nos vamos con la pierna y es una y una uno la regreso dos regreso tres regreso cuatro regreso y en el cinco me voy con aguapea ¿sí? hacia adelante fíjense otra vez lo hago aquí y uno dos tres cuatro me voy ¿sale? se llama mambo me voy mambo y uno dos tres cuatro me voy último y uno dos tres cuatro me voy ¿sale? él se llama mambo este la siguiente figura que vamos a ver para la siguiente canción se llama media luna ¿sale? otro básico miren entre para acá venita para que nos ayudes para que te vea que te conozca todo el mundo mire él ¿cómo no? y mire él también todo la universidad de aquí que hace yo un saludo de hecho quiero mandarle un saludo pues muy afectuoso a toda la comunidad cubana que reside pues aquí en la en la ciudad de de Guadalajara que vienen de las dunas de 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 un un abrazo virtual muy afectuoso a toda la comunidad cubana bueno y gracias por compartirnos esta parte cultural de su baile que ya es ya es parte de la humanidad fíjense este el media luna estamos en la guapea atrás dos tres delante seis siete media luna lo que voy haciendo es ir cruzando mis piernas fíjense en el caso de mi pierna derecha como la voy cruzando ¿si? ¿se dan cuenta? y al mismo tiempo cuando termine yo de hacer esa figura mi pierna derecha por adelante voy a hacer ahora mi pierna izquierda por atrás cinco seis y siete ¿si? y es uno dos tres y cinco seis siete entonces mi pierna derecha es el uno que cruzo uno mi pierna izquierda la estabilizo dos para tener equilibrio y tres es que me vuelvo a posicionar y luego mi pierna izquierda por atrás cinco extiendo seis y siete me vuelvo a posicionar ¿sale? fíjense todo se inicia con la guapea es una variante de hecho de la guapea me voy guapea hacia atrás con la pierna izquierda empezamos cinco seis siete y atrás dos tres delante seis siete media luna y uno dos tres por atrás cinco seis siete adelante atrás adelante y atrás ¿vale? ahora lo vamos a hacer en un ejercicio pero cambiando los pies ahora vamos a hacer la guapea con derecha hacia atrás izquierda hacia adelante fíjense cinco seis siete y atrás dos tres delante seis siete me voy fíjense me voy media luna ahora la izquierda que se va para la derecha la derecha por atrás izquierda por adelante ¿ok? cinco seis siete un dos tres cinco seis siete adelante y atrás adelante y atrás ¿sale? ¿todo claro o más o menos? ok tiro la canción y nos vamos y lo vamos a complementar con lateral adelante adelante y atrás mambo guapea y media luna ¿les parece? no los escucho no los escucho porque es transmisión ¡ah! ahí les va me voy listos guapea y atrás izquierda si se escucha no me importa no me importa tu mejor no me importa tu mejor va de ser eres diferente a todas las mujeres quieres algo a buscar esto no me puedo ver pero en regreso ¡ah! ¡ah! sé qué te pasa conmigo y no te agreso adelante ¡ah! ¡ah! adelante y ¡ah! atrás un poco mi vida ¡ah! guapea 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 cambio de pierna guapea 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 Y vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, ¡me voy! Equipo. Vamos, vamos, ¡me voy! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. ¡Vamos, me voy! Un, dos, tres, cuatro, me voy. ¡Media luna! ¡Media luna! ¡Guatea! ¡Guatea! ¡Meguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vis, dos, tres, cuatro, me voy! ¡Giro, giro! ¡Media luna! ¡Media luna! ¡Media luna! ¡Media luna! ¡Ahora! ¡I워요! Adelante, atrás, batea, ahí me quedo, muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿cómo andamos? Tomen un poquito de agua, miren para el sudor, la toallita, háganme caso, yo sé lo que les digo, bien, ¿cómo andamos? Enteros, ¿no? Digo, 12.33, es temprano, de aquí hasta las 7 de la noche me dijeron, entonces, digo, ¿no? 6 horas y medias quedan, ¿estás lista, mianita, total? Aquí vivimos, no, no es cierto, no, hasta las 7, no se me asusten, no, no se me asusten. Ok, entonces, para hacer un poquito el recuento, tenemos lateral izquierdo, derecho, adelante, atrás, mambo, tenemos la guapea y ahorita hicimos el media luna, ¿sale? Si se dan cuenta, ahorita el media luna es una variante de la guapea, o sea, sigue siendo adelante y atrás, solamente porque cruzamos las piernas, entonces, cuando va hacia adelante, estamos cruzando la pierna derecha en este caso y la izquierda la estamos mandando para atrás, ahí en casita, durante el día, sugiero que estos ejercicios los hagan con cambios de pierna, ahorita hicimos la guapea con izquierda hacia atrás, empezando hacia atrás, después inicie el no, contra, ahora con derecha hacia atrás, ¿sale? Izquierda hacia adelante y hagan lo mismo, diviértanse, va. Bien, siguiente figura, para que no se me, no se me enfríen, Chivo, Chivo es la siguiente figura que vamos a ver, no me pregunten realmente de dónde salen los nombres estos, porque les voy a ser sincero, no tengo la menor idea de dónde, dónde salgan cada nombre, porque la granita no sé, ven, 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 para acá, no, no, no pasa nada, no te van a decir nada. Este, Chivo, ¿tú sabes por qué Chivo? O sea, la verdad es que ignoro, ignoro, hay cada nombre de las figuras que son una belleza. Bueno, Chivo, los cubanos americanos, por así decirlo, que residen en Miami, le llaman también a esta figura como tíramo un fly. Entonces, tíramo un fly o un Chivo, saben que es sinónimo, ¿sale? Va a ser la misma figura. Fíjense, me voy. El tira en un Chivo, venga, nos ayudes, ¿cómo no? Chivo se refiere a que estamos tirando la guapera, estamos atrás, dos, tres, delante, seis, y siete. Y hacemos, y entramos, Chivo es uno, marco hacia adelante, en el centro, y la pierna en este caso derecha, la mando hacia atrás, girando cadera, ¿sí? Giro, y entonces aquí lo que hago es una pelota. Quedamos que las pelotas eran los aplausos, ¿sale? Al mismo tiempo que hago el aplauso, lo marco con la punta de mi pie izquierdo, y es, regreso a ponerlo, plantar mi pie, toda la planta del pie, y regreso a la guapea. Seis, siete, un, dos, tres, y cinco, seis, siete, ¿sí? Lo vamos a hacer contra para que a lo mejor espacialmente se ubiquen. Fíjense, lo hacemos así, y entonces estamos, guapea, atrás, dos, tres, delante, seis, siete, atrás, Chivo, uno, dos, tres, atrás. No, no está bien, así es de tu lado derecho, bien. Regreso, pongo la punta, cinco, y regreso a guapear, ¿sí? Otra vez, fíjense que giro la cadera hacia mi lado derecho, entonces es, cinco, seis, giro cadera, siete, la pelota, pongo plantar, y me voy a guapear, ¿sí? Ahora, voy a hacer contra, lo voy a hacer con el otro pie, derecha hacia atrás, izquierda adelante, ¿sí? Derecha hacia atrás, izquierda adelante. Ahora el Chivo lo voy a hacer hacia mi lado izquierdo, fíjense, voy aquí, cinco, seis, giro cadera, siete, y pelota, plantar y regreso a guapear, ¿sí? Estoy aquí, delante, atrás, delante, Chivo y, pa, pa, y me voy. Chivo y, pa, y me voy. ¿Sale? Se está juntando las figuras, lo sé, es para que nos divirtamos un ratito, ¿sale? Voy a tirar otra canción y vamos a juntar entonces, a ver, este, ayúdenme, lateral izquierdo, derecho, adelante, atrás, después que vimos, la guapea, después mambo, media luna y Chivo. Chivo o tiramos un flag, ¿sale? Vamos a dejarlo como Chivo, ¿les parece? Bien, tiro la canción. ¿Están listos? ¿No los escucho? ¿Sí? Es Anita, es Anita, es, me cae re bien por eso. ¿Listos? Me imagino que esta canción si la conocen, un clásico, pues, de la salsa, este, y aprovechar que va lenta, ¿va? Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé, no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá, para que quitar y romper, algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que se termina, despidas a lo que se quiere, revuelto a guapea, izquierda hacia atrás, derecha, adelante. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, se seguir queremos a dar los soñaros. Chivo, chivo, Givo, Givo, Givo! En un café pasamos al sofá, como tolando por los demás, como si no es regla sin recordar, aquí estamos todos, tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me olvidas más de lo que doy. No, 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 no sé mañana, yo no sé mañana, si esta mañana se acaba con todo el año. No, no sé si soy para ti, si soy para ti, si en el uno, si en el dos años no soy amor, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Guarda. Chivo, chivo, izquierda. Chivo, chivo. Chivo. Chivo, chivo. 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 Muchivo Eso Lateral, derecho Regreso Adelante Atrás Batera Desarrupa Mañana Estamos En el frío Que los momentos hay que vivir Los momentos hay que vivir Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡En la luna! ¡Ya vieron! ¡Muy bien! Buenas días para esta plaza. ¡Vamos! 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 Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas Anita? ¡Con la chica, pero bien! ¿Hay que quemar calorías? Hay que quemar calorías, sí, también. Bueno, este... ¡Ay! ¿Qué les cuento? calorías, este ¿cómo andamos? ¿todo bien? vayan por un por un vasito con agua este, de horchata de limón, de limón de pepino, ¿no? no, no se asusta, me la están intimidando por favor, este díganle algo a Anita, por favor este bueno, ¿cómo vamos? platíquenme platíquenme ¿cómo vamos con las figuras? aquí la base déjenme compartirles que más allá de la técnica y pues la idea es que nos divirtamos nos gocemos, traten de pues de seguirnos y pues distraernos un poquito, ¿no? esa es la idea, echar bailongo muy bien siguiente figura, ¿tienen una figura sencillita o un poquito más elaborada? a ver, platíquenos puede ser ¿tú qué dices, Anita? ¿qué es la toja? como una una figura más elaborada una figura más tranquila pues hay tiempo hay tiempo de sobra todos nos quedan aproximadamente cinco horas y media ¿verdad? entonces para para tirarle ok este me gustaría en este pequeño break Ana ven ven ¿qué les puedes sugerir a los compañeros estudiantes universitarios? este ¿qué qué hacer o qué no hacer también que nos compartieras cuando un hombre invita a bailar a una mujer? bueno pues ya sabemos ¿qué sugieres? que obviamente respeto caballerosidad pero también seguridad es fácil es que sea seguro platado pero con mucho respeto también que no estén tomados eso también es como un punto muy principal porque ya en cuanto los ves tomados ya prácticamente ya es un no ¿no? o sea para todo es un no una persona tomada pero si no estás tomado pues prácticamente anímate suben tus posibilidades digamos así ya si no estás tomado pues ya anímate principalmente atrévete este y pues sé seguro plantado eso es todo la seguridad con que se plante y también si la mujer pues no quiere no sabe o le da vergüenza y te dice que no pues también respetarlo y no poner cara de que payasa pues si no quieres puede ser muchas posibilidades de que no quieran a lo mejor de la pena no es porque te rechacen mala onda entonces es decir hombres por favor no lo tomen personal o sea este no sabemos por la situación del por qué la mujer no quiera bailar y también a veces cuando dice pues si bailamos una que fíjense ahorita lo que compartían en el tema de la seguridad un hombre seguro en el tema del baile y en la vida y en la vida ok bueno y en la vida en lo que respecta al baile compañeros por amor a Zeus y a todos los dioses del Olimpo la seguridad en este caso como se los he compartido en los talleres y en las retroalimentaciones que les hago lo que trabajamos particularmente es la autoestima trabajamos mucho la parte de esta auto percepción que tenemos y trabajar frente de un espejo pues saben que es un poco complejo entonces la seguridad que nos la va a dar nosotros los hombres para cuando invitemos a bailar a las mujeres va a ser la práctica en el momento en que ustedes lo practiquen lo practiquen lo practiquen por eso es que les digo y hago tanta insistencia que les digo que lo intentes inténtalo entonces para que lo tomes en cuenta y eso va a redundar en una seguridad cuando uno se plante con la mujer ¿sale? bien tiramos la siguiente canción vamos a una figura sencillita vamos a hacer un cero movimiento de cadera ¿les parece? para menear un poquito vámonos fíjense lo que vamos a hacer estamos aquí en Aguapea y me planto con un ligero brinco y extiendo abro ¿sí? otra vez estoy en Aguapea atrás dos tres delante seis siete y aquí es cuando voy a hacer el brinco abriendo uno dos marco con mi pierna derecha y hago un ligero brinco hacia adelante abriendo mis piernas aquí caigo ¿sale? lo hago en un solo tiempo fíjense estamos Aguapea atrás dos tres delante seis siete atrás delante me voy cero ah ¿sí? otra vez atrás delante cero un dos tres y aquí voy a anclar mi pierna izquierda me voy para el lado izquierdo y voy a girar con el desplazamiento va a ser con la pierna derecha nada más y es uno dos tres cuatro cinco mueva cadera mueva cadera y me voy a aguapea ¿sale? fíjense cero me voy a uno dos tres cuatro cinco seis siete me voy y regreso Aguapea ¿sale? bien lo vamos a intentar con la siguiente canción se sumó laterales adelante y atrás tenemos también guapea media luna chivo este ¿cuál otro? chivo chivo fue el último ¿verdad? y bueno media luna y nos vamos tíramo un fly tíramo un fly o chivo que es lo mismo y me voy con el cero ¿sale? ¿listos? me voy ¿listos? me voy ¿sale? 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 ¡Papéa! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26. Lateral izquierdo, regresa, adelante, atrás, guardera, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, cero, 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 cero. ¡Vamos! 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 ¡En la luna! ¡Vamos! ¡Argo! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo andamos? ¿Bailando? ¡Híjoles! ¡Este calorcito está! ¡Está sabroso! ¡Está! Me permite, me dan autorización para pintar una canción más, más rapidita, más movida, más para tirar fiesta. ¡Díganme que sí! ¡Ok! Fíjense lo que vamos a hacer en la siguiente figura, se llama 33, sencillito, fíjense. ¿Estamos en la vapea? ¡Venga! 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 Si voy a aventar la vapea hacia adelante, lo que voy a hacer es con la pierna derecha, cruzo primero a mi lado izquierdo, uno, después lo regreso, dos, y luego tres lo regreso, y me planto, ¿sí? Fíjense otra vez, estoy aquí en la vapea, y es uno, dos, tres, y después con la pierna izquierda hago lo mismo, y cinco, seis, siete, y me voy a vapea, adelante, y atrás, adelante, 33, y uno, dos, tres, y vapea, adelante, ¿sale? Última, y uno, dos, tres, uno, dos, tres, guapea, adelante, ¿vale? Fíjense, lo vamos a hacer con su orientación, vamos aquí, vamos aquí en guapea, atrás, dos, tres, adelante, seis, siete, y me voy, 33, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y guapea, adelante, y atrás, ¿sale? Lo hago despacio, me voy, piezo a la derecha, uno, dos, extiendo al otro lado, y tres, regreso, apoyo con la pierna derecha, y entonces ahora con la izquierda, cinco, seis, siete, y regreso a guapea, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿sale? Me voy, treinta y tres, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y guapea, atrás, dos, tres, delante, seis, siete, ¿sale? Treinta y tres. Pasito rico, me voy con la siguiente canción, y sumamos todo. ¿Listos? Hay muchas cosas, pero solo que voy a describir, así, solo se la pone, 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 se ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Una vez! ¡Chivo! ¡Vale, chivo! ¡Chivo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cero! ¡Cero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Evamos! ¡Vamos! ¡33! ¡Listo! ¡Vamos! ¡33! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Ah! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo andamos en casita? ¿Más o menos? ¿Está medio... medio cansado o no? ¿Frescos, enteros? ¿Cómo andas, Benita? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien sudada! ¿Y tu toallita? ¡Bien! ¡Muy bien! Y yo le dije, le dije, pero... Luego no nos escuchan estas nuevas generaciones de verdad, es increíble, no nos escuchan. Muy bien, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos ahí en casa? Ya aquí nosotros, pues con esto, yo creo que sí la seguimos, ¿no? Este, no sé si nos autoriza la universidad de aquí hasta las 10 de la noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me salió lo anterior, porque practicaré maestro. Bueno, pero es normal. Practicaré maestro, lo prometo. Es importante... ¡Ja, ja, ja! Practicar, practicar esto es... ¿no? Creo que ahí lo, en la plataforma aquí, este, de la página, pues la pueden estar checando constantemente, ¿sale? Recuerden, diviértanse. Voy a echar el bailongo un poquito. Siguiente figura. Me voy. Habana Libre. Fíjense. Déjenme a lo mejor... Bueno, no, 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 no. Habana Libre. Estamos en la guapera. Atrás, dos, tres, delante, seis, siete. Atrás, dos, tres, delante, seis, siete. Pues hacemos la guapera hacia atrás y aquí entramos en la bala libre. Abro, punta, plantar. Punta, con el pie izquierdo, plantar. Punta y giro la cadera para mi lado derecho. Plantar para atrás. Y es este movimiento. Pa, 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 atrás, adelante, atrás y adelante. Me voy a girar, vamos a girar para que lo hagamos a su orientación. Fíjense, estamos aquí en la guapapea. Atrás, adelante, a la bala libre y atrás. Recuerden hacer punta y plantar. Punta, plantar, punta, plantar, punta, plantar, punta, plantar, punta, plantar. En este caso es importante, si se dan cuenta, la pierna izquierda me está sirviendo de eje. Solamente lo que estoy haciendo es como enlace y lo que estoy girando es la pierna derecha, la que estoy desplazando hacia adelante y hacia atrás. Recuerden que es la guapapea, nada más que con esta variante de que estoy haciendo punta y plantar con la misma pierna. Esta es una figura, ¿sale? A diferencia de los básicos que quedamos que ahí no se repiten. En tema de figuras vienen estas variables, que estos son pasos un poquito más elaborados, ¿sale? Entonces, la pierna izquierda me sirve de pivote. En mi propio eje es donde voy a marcar punta, plantar. La pierna derecha es la que voy a estar desplazando, ¿sale? Fíjense, lo hago. Lo hacemos, fíjense. Estamos aquí en guapapea. Atrás, dos, tres, delante, seis, siete. A bala libre y punta, plantar. Punta, plantar, punta, plantar, punta, plantar, punta, plantar, punta, plantar. Fíjense cómo giro mi cadera para el lado derecho. Pa, giro. Pa, 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 ¿sí? Ok, me detengo. Ahora lo vamos a hacer para el otro lado. Exactamente lo mismo. Ahora, la guapapea derecha hacia atrás. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Me voy a la bala libre. In, pa, y giro. Y ahí me quedo. ¿Sale? Se nos está juntando la chamba. Sí, cómo no. Entonces, este, laterales, adelante, atrás, en fin, todo el recuento de los daños y sumado a Bana Libre. ¿Están listos? Me voy con esta canción que, pues, que está tranquila. Siempre les digo así y luego siempre me regaña. Un saludo otra vez a toda la comunidad universitaria. Este, manifiéstense, por favor, por amor a Zeus, a Aquiles, a Hércules, manifiéstense. No sabemos si ya se fueron o ahí están. ¿Qué está pasando? Este, ya una hora, ya nos pasamos. Yo creo que en esta canción y ya. Fíjense. Nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Muy buena, muy buena! ¡Ok! ¿Cómo estamos? Platíquenme Platíquenme Veo lo que escriban Ya se cansaron Ya se fueron ¿Tú qué crees? Que están ensayando Y como están lejos de la computadora Ah O de su celular también O de su tableta Platíquenos, ¿quieren que Que aquí la dejemos Última canción Fíjense que Eh Eh Los vamos a compartir Una figurita más Con la siguiente canción Quiero mandarle un Un saludo con esta canción Que la de De Leoni Torres Con que Luis Ochoa Y Alexander Abreu Que se llama Es tu mirada Esta canción me encanta Me encanta, es extraordinaria Y me acuerdo mucho De este grupo De ahí de la universidad ¿Cómo no? Me acuerdo que Casi al mes Que apenas estábamos Comenzando con las clases Les dije Chicos ¿Qué canción para su coreografía? Y me dijeron Es tu mirada Ni le mueva profe Y de ahí me acuerdo Me acuerdo mucho de ustedes Vamos a tirar La siguiente Siguiente pasito Fíjense Lo que vamos a hacer Eh Hijo Estoy pensando Estoy cargurando Uno Este Más elaborado O sencillo ¿Qué Que me sugieren? Más elaborado O sencillo La figura ¿Tú qué opinas Anita? Sencilla 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 Estamos cansados Bueno Estamos un poquito cansados Ok Este Vamos a hacer Un movimiento de flexión Fíjense De muelleo Estamos aquí en aguapea A ver Tú me dices si está sencillo O me emocioné Estamos en aguapea Y entonces aquí dentro En esta flexión En esta flexión Cruzo Mi pie derecho Flexiono mi rodilla Suave Y aquí me quedo Nada más Por un movimiento De cadera Aquí va Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo ¿Sí? Y regreso Aguapea ¿Está muy bravo? No está bien Bueno Quien tenga buena rodilla Vamos a decir Este Si es cierto Vamos a hacer una Una Mejor una variante Vamos a hacer algo Algo diferente Si me emocioné Lo reconozco Perdón Perdón Eh ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh Marianao Que es Estamos aquí en la aguapea Lo que hicimos al principio ¿Sí? Cuando voy hacia adelante Abierto una pelota ¡Pam! Regreso Y cuando voy hacia atrás La aguapea Extiendo los brazos ¡Pam! Y es ¡Pam! 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Sale? ¿Está sencillito? Sí ¿Está sencillo? Bien ¡Sale! Gracias. 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 How andamos? ¿Cómo andan? Cansados? Bien? OK. Pues bueno. Creo que es hora de... Porque todo lo que inicia... Tiene que acabar, ¿vale? Entonces, pues espero que se hayan divertido, espero que hayan bailado, que nos hayamos distraído, esta es la idea. Les vamos a compartir un baile, vamos a bailar Anita y yo, para compartirles un poquito de lo que es el, pues la fiesta cubana, ¿no? La fiesta, el cotorreo, del bailongo, espero que les guste, con mucho cariño, ¿sale? ¿Están listas? Sí. ¿Listos? Me voy, para que lo vean, espero que esté bien la cámara. ¡Gracias! 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 Ok, pues espero que les haya gustado. Esta canción es del señor, del maestro, Isaac Delgado, La Mujer es mi vida, la pueden escuchar en YouTube. Muchísimas gracias, muchas gracias, este, por permitirnos entrar hasta sus hogares. Espero que se hayan divertido, que lo hayan gozado. Platíquenos, si les gustó, escríbanos, no sean así, señales de humo, algo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Anita. No, gracias a ustedes y ahorita que tienen tiempo, chicas, pues practiquen porque lo que no se practica, pues se olvida rápido. Bueno, eso sí, practiquen, practiquen y sobre todo, ¿saben? Les recomiendo que lo hagan divirtiéndose, poniéndose música y eso, pues bailando, cotorreando. Diviértanse con su cuerpo, ¿sale? Cuídense mucho, quedémonos en casa, cuídense, cuídense mucho, ustedes y sus familiares. Muchas gracias, Unedel. Muchas gracias a la Coordinación de Arte en Cultura y Deporte. Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, ¿sale? Chao. Hasta luego. Adiós.